¿Cómo están amigos? Y ya por la tarde Por ahí estará tocando en el bailongo Los clásicos de la música norteña De San Luis Potosí Esa fue mi novia Lo digo donde quiero Si digo que fue mía Es pa' quitarle el hipo Al vato presumido Que trae de noviecito Recuerda los invitados Llevar cubrebocas Ojalá antibacterial Ahí nos vemos Este 12 de marzo Lo que hace los 15 años De Marlene Por allá en Terrones Benítez De Tuna, Tamaulipas No me lo diga mucho Y a re por qué se alcanza